Comenzamos esta temporada con un vídeo que nos lleváis pidiendo desde hace años. De hecho, creo que desde que empezó el canal nos habéis pedido que hablemos de esto. Los famosos esteroides. Hoy veremos qué tan efectivos son y si realmente valen la pena. Pero antes de empezar, debemos aclarar que estaremos refiriéndonos a los atletas que no utilizan esteroides como atletas naturales, mientras que a los atletas que sí los utilizan les diremos atletas dopados. Y por favor, que nadie se sienta atacado o ofendido, solo lo hacemos para que sea mucho más fácil de establecer las distinciones. Hipertrofia y fuerza. Los anabólicos son extremadamente efectivos y tienen un efecto dramático sobre la ganancia de hipertrofia y fuerza. Una revisión llevada a cabo en el 2010 demostró que estos son el factor más determinante para la hipertrofia. Están por encima de cualquier variable de entrenamiento, incluso por encima de la intensidad, el volumen o la frecuencia. Otro estudio comprobó que aquellos que utilizaron anabolizantes, pero no entrenaron, tuvieron mayores ganancias de hipertrofia y fuerza que aquellos que entrenaron 10 semanas seguidas de manera natural. Ojo, esto no quiere decir que con utilizar anabolizantes te vas a poner como el próximo Mr. Olimpia. Tampoco le quiero quitar mérito a los culturistas de élite, porque a pesar de que todos sabemos que hacen uso de estas sustancias, sus años de dedicación al entrenamiento son destacables. Pero la idea es poner en contexto qué tan efectivos pueden ser sin hacer esfuerzo alguno. Un atleta dopado puede entrenar con mayor intensidad y frecuencia, ya que se recupera mucho más rápido que un atleta natural. I stand behind my original statement. Overtraining is a myth and a fallacy. El sobreentrenamiento no suele ser un gran problema. Es por eso que un atleta natural no debe entrenar igual que un dopado. Debe aplicar una metodología diferente. Y esto es un error muy común que muchos hemos cometido. Alimentación. Un dopado lo tiene mucho más fácil con la alimentación. Cuando hace volumen, tiene una partición de nutrientes más favorable. Esto quiere decir que lo que come va destinado mayoritariamente al tejido muscular y menos al tejido adiposo. Es decir, puede comer mucho más y taparse menos. Cuando hace definición, le es posible quitar calorías y carbohidratos de manera agresiva, cosa que le ayuda a alcanzar niveles extremos de definición en muy poco tiempo y sin apenas perder músculo. En el otro extremo, si un natural intentase esto, seguramente perdería gran parte de la masa muscular que tanto le ha costado desarrollar. El mayor problema. Por ser un recurso tan poderoso, es frecuente encontrarte a muchas personas dudando si utilizar o no estas sustancias. Después de todo, ¿qué tanto daño podría hacer un ciclo si se hace solo una vez? ¿Cierto? Ahora, no tengo la intención de darte una charla sobre ética ni hablarte de los problemas legales o concienciarte de sus efectos negativos sobre la salud, que créeme, da mucho de qué hablar, pero prefiero dejarlo para futuras ocasiones. Por ahora, lo que sí quiero es poner énfasis en algo muy concreto. Así que, escucha con atención. El mayor problema de utilizar estas sustancias es que las ganancias de fuerza, músculo y definición duran hasta que finaliza el ciclo. Esto no quiere decir que perderás todo inmediatamente, pero sin la testosterona exógena, te será muy difícil conservar todos esos kilos de músculo que ganaste, al igual que la definición extrema y la vascularización. Además, al volver a tu estado natural, tu motivación no será la misma. Perderás esa sensación eufórica que te da la testosterona, el bombeo, ya no será el mismo. Tendrás que cuidar un poco mejor la dieta y también tendrás que esforzarte el triple para ver un mínimo de resultados. Porque créeme, los resultados que no pudiste conseguir anteriormente de manera natural, tampoco los conseguirás al finalizar el ciclo. Y esto sucede porque nunca llegaste a aprender ni a implementar las estrategias adecuadas para progresar de manera natural. Y tu única forma de mejorar será la de probar nuevos fármacos y probar dosis cada vez más altas, lo que te llevará a caer en la trampa del doping, una trampa de la que muy pocos logran salir. Por eso, amigo mío, amiga mía, si tu deseo es ser un superatleta, te aconsejo la vía natural. Es en donde realmente aprenderás disciplina, paciencia, fuerza de voluntad y un sistema de valores que probablemente puedas extrapolar a otras áreas de tu vida. Y es justamente lo que enseñamos en Locurasana Fitness. Te enseñamos los pasos para ser un atleta natural. Así, aunque quieras ser culturista, calisténico o simplemente algún tipo de atleta con una hipertrofia funcional. Cierto, dale manita arriba al vídeo por si se te ha olvidado. Y ya sabes, nunca está de más activar las notificaciones del canal. Espero que te haya gustado este vídeo, que haya sido informativo para ti, que te haya ayudado a despejar algunas dudas que hayas tenido. Y nada, un fuerte abrazo y que siga la locura.